Si tú quieres amor mío yo te cuido Si tú quieres yo te ofrezco un mundo nuevo Si tú quieres olvidamos lo pasado Y caminamos muy juntitos de la mano Si tú quieres amor mío yo te cuido Si tú quieres yo te ofrezco mi consuelo No hace falta estrechar un juramento Si te amo de la tierra al infinito Y si me muero si hay amor por ti Entre los mundos ya no sé fingir Porque me niego a vivir en este amor Dividido Que si me muero si hay amor por ti Entre los mundos sin saber seguir Hoy me resisto a vivir en nuestro amor Dividido Dividido Que si me muero si hay amor por ti Entre los mundos ya no sé fingir Hoy me resisto a vivir en nuestro amor Dividido Andando El amor Dividido Gracias por ver el video.